El Nudo de las Tres Palabras Aquí ocurrió el primer milagro. Aquel piadoso y atormentado joven pidió a la alta voluntad ser castigado. Colocó un tronco de madera donde se apostó y rezó. Rezó esperando ser escuchado. Rezó para pedir dolor y así aliviar la gran culpa que se le clavaba afilada en el alma. Entonces el milagro se manifestó. Le crecieron raíces en sus brazos y piernas que lo retorcieron. Pero ningún lamento surgió de sus labios. Ninguna queja. Todos los que habitaban estas tierras fueron testigos de aquello. Y todos rezaron ante la suplicada dicha interminable de aquel joven. Este árbol trino que brotó años después de su muerte fue llamado Nudo de las Tres Palabras. Pues tres son sus troncos anudados. Y tres fueron las únicas que pronunció el joven antes de morir. Mi gran culpa. Cada año fluye de su interior oro líquido y ardiente. Perpetuando su recuerdo y quizás para recordarnos que el primer milagro no nos ha abandonado. Pues nudosos son, fueron y serán los caminos del milagro. El Nudo de las Tres Palabras.